La ministra de Salud y el ministro de Transporte y Obras Públicas recorrieron las instalaciones del puerto marítimo de Guayaquil. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Liz, amigos. Muy buenas tardes. La ministra Catalina Andra Muño informó que se realizaron pruebas a dos casos sospechosos de coronavirus. Aquí el detalle. Antes de empezar el recorrido por uno de los muelles del puerto marítimo de Guayaquil, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, se refirió al protocolo de seguridad sanitaria que se efectúa en los buques que arriban a los diferentes puertos del país. El capitán de la embarcación informa con suficiente antelación a las autoridades si es que hay alguien que viene presentando síntomas dentro de la tripulación y si estas personas, pues, en ese momento tiene que ingresar el equipo de salud para poder hacer una revisión y poder tomar las medidas que correspondan de separar a esa persona, crear el cerco y llevarla a través de una ambulancia a los centros médicos dispuestos. Martínez aseguró que se pone especial atención a las embarcaciones que provienen de países con casos confirmados de coronavirus. Al momento recalcó, no se ha registrado ninguna alerta en buques de carga ni cruceros. No se ha paralizado, nosotros estamos trabajando continuamente en todos los puertos del país. Lo que sí hemos hecho un hincapié y un esfuerzo es en que se realicen los protocolos. Al momento no hay ningún paciente, nadie ha sido derivado en puertos a algún centro de salud por este tipo de víctimas. La ministra de Salud, Catalina Andramuño, también estuvo presente. Aseguró que el número de contactos con el primer caso de la enfermedad se mantiene en 177 identificados. Dijo que se han realizado nuevas pruebas. Estamos a la espera del resultado de dos pruebas, que lo tendremos en el transcurso del día. Respecto al primer caso, la ministra aseguró que su pronóstico continúa siendo reservado y que el aislamiento se mantiene. Los otros cinco casos, todos relacionados al de origen, continúan con síntomas leves, supervisados en sus viviendas en Guayaquil y Babaoyo. Acto seguido, Martínez Andramuño y otros funcionarios examinaron este buque proveniente de Panamá. Sin novedades. Minutos después y en medio del recorrido, la ministra de Salud confirmó que uno de los casos examinados dio negativo para coronavirus. El caso que estaba sospechoso proveniente de la península, se le ha realizado la prueba y está resultado negativo. Es una persona que vino de otro lado y igual, como presentó sintomatología respiratoria, se le hizo la prueba. ¿Un caso ajeno y un caso ajeno? Un caso ajeno, sí, pero ya resultó negativo. Los resultados de la prueba hecha al segundo paciente que se encuentra aislado en una casa de salud en Cuenca y que sí tuvo contacto con la paciente cero, se conocerán en las próximas horas. El recorrido de ambas autoridades continuó por otras tres terminales portuarias de la ciudad. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.